Una comisión de residentes en el municipio de Las Guaranas visitó este miércoles la Gobernación Provincial para demandar de las autoridades múltiples demandas. El objetivo fundamental de esta comisión es que ya saben que las carreteras las cobran a Pimentel, las cobran a la Enea, es una demanda de hace mucho tiempo de la Unión de Juntas de Vecinos, pero la están trabajando, pero nos dicen que es hasta el cruce del canal, que es una primera etapa. Entonces nosotros estamos aquí para ver qué nos dice el Gobernador en cuanto a la segunda etapa. Esperamos que terminada la primera etapa, de una vez comiencen con la otra. El objetivo es ese, que el Gobernador nos diga qué va a hacer. Agrega que entre las demandas está el agua potable y el acondicionamiento de las instalaciones comunitarias. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.